La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bueno, estamos con Rodolfo Leale y Gustavo Bonfilio del Grupo San Martín, este espacio político dirigido por Julián Domínguez, que está haciendo o está próximo a hacer su lanzamiento en Malvinas, Argentina. Cuéntenos un poco cuál es el origen de este espacio y qué están planteando hacia adelante con Julián Domínguez. Buenas tardes, Jorge, y un saludo a toda la gente que está. Ahora, es un proyecto, es la continuación del proyecto de la señora Cristina, de la presidenta, ayornado con mejoras para la sociedad argentina, como trasladar la capital a Santiago del Estero, al NOA, crear nuevas ciudades, más de 100. Justamente hoy, el 16 de agosto, se está presentando el proyecto en la ciudad de Santiago del Estero. Bueno, y acá en Malvinas nosotros tenemos la misión de juntar a los compañeros de toda la rama. Nosotros no hacemos distinciones de banderías políticas. Es todo un proyecto para el bienestar del pueblo. Y acá a mi lado está el compañero Gustavo Bonfiglio, que pertenece a la Mesa Nacional de la línea de Julián Domínguez, Grupo San Martín. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por todo. Cuéntenos un poquito, concretamente, digo, ¿Ustedes piensan en avanzar, digamos, políticamente, como dice Rodolfo, con todos los sectores, pero tienen un núcleo político ideológico que es un poco el que conduce? Bueno, lo que es el PJ, venimos de ahí, somos de ahí. Bueno, la idea es, en realidad la idea es coordinar las políticas trasladarlas a todos esos grandes grupos, organizaciones que están y darle un rumbo. Que si bien hoy lo tienen, reorganizarlo para poder, en verdad, haber aprendido de lo que se viene haciendo en estos 10 años y perfeccionarlo. Esa es la idea. ¿Por qué Julián Domínguez? Ah, que esa es la idea que tiene. Tranquilo. Bueno, da esa da esa tranquilidad. Cuando alguien da tranquilidad, habla de familia, cuando habla de igualdad, cuando habla de respeto y cuando habla de virtudes. no todo el mundo habla de virtudes. En Malvinas Argentinas, por ahí, Julián Domínguez no es una persona tan conocida. Seguramente ustedes tienen planificado trabajar, desarrollar políticamente este espacio, justamente referenciándolo. Sí, es lo que corresponde, ¿no? Estamos esperando, creo que mañana 17, Gustavo, tengo una pregunta, ¿está el encuentro en el Agüen? Hay una, a ver, la idea es, la idea es, haber hecho esta previa en Santiago del Estero, ¿eh? Como todo espacio y toda organización y sobre todo todo partido, para ser prolijo, cuando empieza a emitirse algo, a tirar una idea, hasta que llega a todos los rincones, lleva un proceso. Ese es un proceso que todos tengamos en claro, ¿eh? No solamente los tiempos, sino que tengamos en claro cuáles son los pasos a seguir. Si bien es parte del proyecto, tenemos que explicar bien de qué proyecto estamos hablando. Entonces, yo puedo hablar de un proyecto. Bueno, el proyecto es un proceso. Yo lo que haría es que el proyecto ya está. que el proyecto está en marcha. ¿Cómo lo perfeccionamos? ¿Qué errores encontramos en el proyecto? ¿Ven? Y cómo rompearlo o darle ese nuevo o engrandezarlo o pulirlo. Estamos hablando del proyecto nacional de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Cristina, sin ninguna duda. Entonces, yo creo que hoy estamos en una etapa de ver y poner en la balanza y buscar o terminar de buscar ese equilibrio sobre la cantidad de cosas. Algo interesante. Muchas veces lo hablamos con todos los compañeros. Se ha abierto un abanico impresionante. Uno escucha por televisión, escucha por los medios que está blanco y está negro. Nosotros la sociedad no sé si vemos tanto blanco o negro. Nosotros lo que vemos y que somos egoístas como sociedad es que nos conviene a nosotros como individuos, como familia. Y nosotros, cuando hablo nosotros de los políticos, es si tomamos lectura de qué realmente necesita la familia. yo creo que pasa por ahí. Cuando hablamos de familia, cuando hablamos de proyectos, Malvinas Argentina seguramente tendrá un espacio en términos de ese proyecto. ¿Cuáles son las propuestas que más o menos están o los lineamientos que están generando para Malvinas Argentina? Nosotros en Malvinas y en toda la primera sesión electoral donde nos compete a nosotros, estamos presentando un programa que se llama Mercados en Familia o Mercado en Familia. que encierra llevar a la gente al sistema financiero la que nunca ha estado a través de una tarjeta que la gente compre un 30, un 40, un 50% más barata la mercadería no se le va a regalar nada porque esa es la idea la gente tiene que nuevamente aprender el sacrificio del trabajo porque el abuso de algunos planes nosotros vemos que es engorroso ¿no es cierto? entonces ustedes con la tarjeta para Mercados en Familia la gente va a tener infinitas posibilidades de alimentarse bien van a tener la parte de salud la parte social la niñez la niñez y bueno y hay otros proyectos que encierra también Mercados en Familia que más adelante se darán a conocer ¿no es cierto? porque es un trabajo enorme que se está haciendo no se olviden compañeros de que hay muchísima gente que ya tiene la tarjeta y en estos días ya se van a empezar a abrir los mercados y creo que voy a comentar una infidencia pero hay negociaciones a alto nivel para que sea en todo el país para nosotros un honor y un orgullo que el humilde proyecto el compañero Gustavo homofibio sea destinatario para toda la gente del país entonces no es cuestión de hacer política con la miseria de la gente pero le estamos llevando soluciones a la gente ¿no es cierto? la gente que gana dos mil pesos no se puede alimentar todos somos yo soy padre de familia tengo yo trabajo aparte igual que él es padre de familia igual que vos Jorge entonces con dos mil pesos no puede hacer nada es un paliativo para la no es miseria pero para la 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 economía claro para la economía la economía popular también hay un proyecto de deportes se viene algo muy grande que más adelante también lo vamos a comunicar a través tuyo Jorge también quiero agradecerte el espacio que nos has brindado aquí y dentro de todos los precandidatos que hay nosotros con el compañero homofibio y la mesa de conducción pensamos que Julián Domínguez era la persona indicada por la transparencia que tiene el hombre la paciencia la sabiduría y el don de gente y ha entendido lo más interesante es que ha entendido y ha comprendido lo que estamos buscando como sociedad eso es importantísimo y te deja jugar te deja correr te deja diseñar te deja pensar y después se vuelca el equipo el equipo lo evalora porque después está la parte profesional a ver si es viable algo porque uno puede pensar que algo es viable y tal vez no lo es y bueno el asunto es buscar dentro de una idea dentro de un consenso buscar si se puede desarrollar ahí es lo que voy a decir esto no es Bonfiglio Bonfiglio es un pedacito como lo es leal y como son la cantidad de mujeres porque enorme la cantidad de mujeres que están entendiendo esto según me dijeron fuera de cámara la agrupación se llama Mujeres con Memoria Mujeres con Memoria sí digo teniendo en cuenta este planteo donde hacen una fuerte defensa de la familia ¿qué papel tiene la mujer en este proyecto? bueno lo explicó Karina en Pergamino porque salieron en Canal 4 Pergamino y el locutor le preguntó lo mismo ¿por qué son todas mujeres y no son hombres? y porque la mujer es todo dijo bueno no sé qué pasó detrás de cámara pero nosotros creemos que la mujer así como matriz su organismo está preparado para dar vida nosotros los hombres no nosotros los hombres en ese sentido somos medios miedosos cuando nos duele algo y yo la mujer no la mujer sigue adelante con su dolor y que yo tal vez ni te das cuenta y ella sigue adelante está acostumbrada a eso y como está acostumbrada a eso lo lindo de esto es es algo concadenante es como un engranaje ese engranaje en que nosotros los hombres buscar ciertas herramientas poder trasladarnos poder vociferar lo que se está haciendo y la mujer con su sabiduría como madre como y ya de chico con eso se nace así es genético perdóname que tengo que corte fíjate Jorge que el general y el peronismo se basó en Evita una mujer el general hacía la política y Evita ejecutaba y esto acá al revés las mujeres hacen la política social y nosotros traemos las herramientas a través de Gustavo y otra gente que nos está ayudando también se está desarrollando esto en Pergamino en Ezeiza en San Vicente en Avellaneda en Quilmes Vicente López Vicente López Tigre Tigre bueno Tigre el compañero debe estar preocupado ya dio la orden al referente de él que no entren en las tunas y Enrique Delfino que no entren gracias a Dios el espacio del compañero Julián Domínguez está haciendo un trabajo fenomenal en los barrios pobres y humildes de Tigre porque no es todo country de Tigre no, seguramente ahora en cuanto justamente digamos este planteo y este proyecto también digamos tiene su correlato institucional en el peronismo ¿cómo ven ustedes teniendo en cuenta esto que me acabas de decir al intendente en este en este nuevo momento político de Malvinas Argentinas? Hoy es el presidente del PJ aunque está jugando en otro lado es medio ambiguo ¿no? en el 2011 también jugó con otro partido son cosas para mejorar yo pienso que el PJ se el partido justicialista se renueva con las bases las bases no los acuerdos de los dirigentes y lo que ponen su moneda allá vos sabés de qué te hablo Jorge ahora en cuanto candidaturas y espacios políticos a nivel nacional ¿sí? están seguramente charlando discutiendo de acuerdo a lo que es lo electoral hay las encuestas un marco de alianza quizás con los diferentes candidatos que el peronismo ha puesto en la grilla por así decirlo o en el menú electoral del 2015 ¿sí? ¿cómo ven desde el espacio de Julián Domínguez también a los otros candidatos? Compañero Gustavo eso a nivel nacional tiene que hablar usted no, bueno hoy de candidatura no se puede estar hablando hoy lo que se habla es pura y exclusivamente de trabajo trabajo y nada más hay que trabajar cuando hablo trabajo es aplicar las políticas que se están generando y ponerlas al servicio de la sociedad después podemos hablar si el resultado de eso nos da esa autoridad para poder ocupar esos nuevos cargos es bastante complejo por eso cuando digo en estos 10 años se abrió un abanico tan grande bueno a ver si yo lo miro comercialmente vamos a decirlo así no políticamente comercialmente bueno tenés un montón de farmacias o de kioscos en una misma cuadra bueno ¿cómo hacemos para vivir todos? ah ¿y por qué estamos todos en una misma cuadra cuando hay una población de 14 o 20 manzanas alrededor? bueno esto es lo que estamos hablando hasta el último rincón del país transmitir esto nosotros desde nuestro espacio chiquitito que es una idea esa idea se tiene que ir replicando si realmente es funcional como en el caso de mujeres con memoria las tarjetas el tema de los mercados la parte de deporte todo siempre hablando de la familia y todo lo que es tratar de entender y poder verificar en forma fehaciente y real si hay calidades de vida o si ha mejorado calidad de vida dentro de la familia yo cuando hablo de familia no estoy hablando pura y exclusivamente mamá, papá y los nenes estamos hablando que muchos no tienen familia carnal pero si la tienen a través de amigos conocidos etcétera etcétera ¿cuándo es entonces el lanzamiento de este espacio oficialmente hablando vos estabas hablando de un pre ahora ¿cuándo sería el lanzamiento de este espacio del Grupo San Martín? estamos viendo en estos días en el BAUEN una una buena presentación que si bien Julián lo viene haciendo y a través de los FACE a través de los que venimos charlando de los que venimos caminando se va se va explicando que es lo que entendemos nosotros como proyecto y que habría que que reformar o modificar o o o atenuar o meter el acelerador con toda dentro de lo que es la parte del proyecto yo creo que para el día 28 estaríamos en condiciones de este ya tener una fecha si vamos vamos a que nos vienen frenando porque uno tiene esas ganas de 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 hablar y de a ver es un sentimiento el peronismo es un sentimiento compañero y en casa cuando estuve allá cuando estuve en la Cámara de Diputados que bueno Rodolfo la gente me conoce hace mucho tiempo y yo sentí comodidad cuando uno está cómodo en un lugar se siente cómodo solamente por el hecho de ser escuchado mirá que pequeño detalle ¿no? y después de que uno se ha escuchado te dicen bueno eso que vos estuviste diciendo ¿cómo lo cómo lo trabajarías? ¡ah! qué interesante es raro un espacio así ¿eh? bueno y empezamos a ya nos nos trajeron la gente que son las que organizan a nivel de la primera la segunda la tercera la cuarta esto estamos hablando políticamente y bueno chicos de lo que ustedes la experiencia que están teniendo cómo la podemos empezar a aplicar en otros lugares uy qué interesante que está esto lo más lindo que no somos políticos políticos justamente sino que trabajamos y articulamos la parte social y de la parte política te van enseñando cómo vas el boca a boca y cómo se hace bueno que para eso está el político claro bueno entonces digo para ir terminando se han abierto también canales de diálogo con la población de Madrinas Argentinas me decía recién hay un Facebook grupo San Martín Madrinas Argentina abierto a todo el mundo bueno eso como principio y si tuviesen que un vecino buscarlos a ustedes en Madrinas Argentina dónde los encontrarían qué local dónde tienen los locales ustedes son dicho sea paso me olvidé de mencionarlo uno vecino de Pablo Nogués el caso de Gustavo y el caso de Rodolfo de acá de la ciudad de Granburgo estamos el 28 vamos a tener perdón ya la la base central con toda la cartelería como corresponde entonces la gente va a saber identificar que también estás invitado la inauguración seguramente y todos los compañeros del espacio para nosotros es un gusto estar aquí contigo bueno les agradezco mucho y bueno esperamos ese lanzamiento para ponerlo en conocimiento a la población pero cómo no Jorge muchas gracias gracias gracias